y de los demás compañeros. Hoy tenemos el momento histórico de decidir si vamos a establecer piso parejo o no. Coincido que no es una lucha de géneros, ni de ver quiénes son menos o quiénes son más. Se trata de asumir nuestra responsabilidad como legisladores para poder determinar condiciones de igualdad, de justicia y de equidad en la carrera por pertenecer al servicio público o al desempeño de algún cargo derivado de una elección. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es ahora el momento? Porque estamos a punto de entrar a un proceso electoral y existen términos legales. Claro que podemos aplazarlo, pero nos corresponde hoy a nosotros como legislatura decidir si asumimos la responsabilidad de que en tiempo y forma podamos dar las bases para esa contienda o si simplemente seguiremos guardando en el cajón cualquier propuesta que permita a hombres y mujeres estar en igualdad de circunstancias. En muchas ocasiones hemos invitado a guardar los colores o a volvernos un arcoíris como cada quien quiera verlo. Y me refiero a que todos los que hoy tenemos una oportunidad de estar aquí o de haber desempeñado algún cargo público luchamos o no contra todas esas desigualdades pero lo hemos logrado. Y se lo debemos a quienes nos antecedieron. Perdón, nos precedieron. Pero por sobre todas las cosas tenemos que hacerlo por las generaciones que vienen. Por sobre todas las cosas hoy la legislatura de la paridad debe de pasar del discurso a los hechos para establecer las condiciones de igualdad jurídica que se requieren para que hombres y mujeres no solo las mujeres tengamos igualdad de oportunidades. ¿Y por qué es moda? Porque luchamos para romper precisamente situaciones ancestrales que simulaban o jugaban a permitir entre comillas los espacios hacia las mujeres. Y hay un sinfín de precedentes que pudiéramos estar mencionando en la historia no solamente del país sino específicamente de Quintana Roo. y hoy el compromiso está en decidir si damos un paso a ser responsables por y para la igualdad la equidad y el piso parejo o si seremos simplemente quienes no decidan apoyar el progreso el desarrollo y entrar precisamente a romper esa desigualdad con nuestro voto. Confío en que hoy esta legislatura construirá porque estamos dando muestra de esto por Quintana Roo. No importa de quién sea la idea si la idea y la intención es generar beneficios para Quintana Roo del color de que venga lo vamos a apoyar. No importa quién se le haya ocurrido si la intención es que hombres y mujeres de todos los partidos de todas las extracciones políticas o sin ellas tengan igualdad de oportunidades debemos estar ahí. Nuestro compromiso es con Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.